Mi nombre es Amundo, el mundo de antes, nací y me crié en Cuba, tenía un buen trabajo, tenía amigos. Quiero aplaudirte por lo que nos estás dando con Montecristo, obviamente solo he podido ver el primer capítulo, pero me gusta mucho cómo empieza. Siento que a veces, tal vez, es que no sé, ver lo que está pasando, escuchar tu voz, narrando o motivando, recordando, me parece un elemento muy bonito, de verdad, de verdad. Gracias, gracias. Sé que tú eres productor. Una de las cosas que hablamos antes, ya en postproducción, hablamos con el directorio, nos sentamos y llegamos a dudarlo de vez en cuando. Algunas veces, si dejábamos la voz mía narrando al principio toda la parte de la persecución, y bueno, al fin y al cabo lo dejamos. Así que qué bueno escuchar que te gustó. Definitivamente sí, porque me puse a pensar, a ver, si nosotros fuésemos esta persona y tenemos este pasado y este momento que quebró su vida, y estamos tratando de alimentarnos de ese recuerdo para agarrar fuerza, para mantener el plan que tenemos, obviamente vamos a regresar y vamos a querer decir, sigue, a ver, no te rompas, no te quiebres, aguanta. ¿Por qué? Porque es lo que lo ha llevado a estar, a llegar a convertirse en lo que tú eres en ese momento. Entonces, a mí me parece un recurso. Pero qué bueno que me entiende, porque una de las cosas que nos decíamos y nos preguntamos, ¿será que la gente entiende que él está regresando al pasado y está, en verdad, más bien autodiciéndose a él, o sea, que él mismo que tiene que seguir, que no pare, o la gente lo va a ver como que yo le estoy diciendo a ese muchacho que no pare, que se corren. O sea, es como que eran un poquito confuso para, teníamos miedo que fuera confuso para la gente, pero mira, qué bueno que no ha sido así. No, no, totalmente te lo aplaudo. Otra cosa que, lo comentaba anteriormente, otra cosa que me gusta es que aparentemente vamos lento, vamos lento porque vamos viendo lo que va pasando, nos van mostrando lo que pasó, nos van mostrando dónde está el personaje ahora, pero vamos lento, pero vamos poniendo mucha atención. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Exactamente. Queríamos todo el tiempo que mantener a la audiencia pegada, ¿no? A ver qué pasa, por qué estoy viendo lo que estoy viendo ahorita, por qué está haciendo esto, por qué. Cada vez que le hacemos preguntar a la audiencia por qué va a haber, estamos despertándole una curiosidad de saber algo. Entonces, eso es bueno porque lo mantiene todo el tiempo al tanto de qué está pasando y por qué pasó esto, ¿no? Y eso es lo que hicimos hacer desde un principio a la hora cuando estábamos construyendo el proyecto, creando el proyecto, de si poníamos todo el tiempo de una vez el principio o del pasado, y después empezamos con el presente y íbamos al pasado poco a poco. Y nos pareció mejor la idea de irnos todo el tiempo y empezar en el presente, ir al pasado, a recurrir al pasado de vez en cuando. Después le poníamos las preguntas a la gente en la cabeza. Entonces, íbamos al pasado y le respondíamos a lo que pasaba. Claro, me parece que es una herramienta también, de nuevo. Y así va a estar toda la serie, ¿eh? Así va a estar toda la serie. Muy válido. Y me gusta, porque de alguna manera tal vez nos permite desahogarnos de la tensión o seguir entendiendo por qué hace lo que hace. Porque a pesar de que uno puede, digamos, pues en la vida real uno decir, no, pero es que uno tiene que perdonar, la venganza no es buena, y todo lo que ya sabemos, claro, en lo que estamos viendo, uno puede entender el deseo de no olvidar. Es que están los zapatos de alguien para entender por qué se quiere vengar de esa forma, ¿no? Dicen que la justicia, bueno, creo yo, la justicia, hacer justicia es, 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 o sea, es, es, no tengo que explicar, es actuar honorablemente con Dios y con las otras personas, ¿no? Y eso es lo que pasa con este muchacho, que siente que, que no actuaron con él honorablemente como él se lo merecía, o sea, que no, que nadie, que nadie respetó o aceptó lo que él se merecía, ya sea por, por, por trabajo propio o por mérito, ¿sabes? O sea, pero no, siente que no lo hicieron, siente que vinieron a su vida y se le arrebataron todo lo que tenía, lo que se merecía por trabajo y por mérito y que no lo respetaron y que le valió madre su, su, su vida y sus planes y su, y su esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso es que él va y emprende esta venganza, o sea, porque siente que no le hicieron justicia, siente que no, que no hubo justicia y él quiere ahora llevar la justicia hacia esta gente, ¿no? Y tomar todo eso. Ahora, hablando de, de William Levy, el actor y el productor, algo que me gusta es que siempre que veo un personaje tuyo, ya sea en una película, ya sea en una serie, ya sea en una telenovela, te metes en el personaje. Yo personalmente puedo decir que dejo de ver a William Levy y estoy viendo, por ejemplo, a un Alejandro Lombardo, estoy viendo a Max, y aquí, pues, ¿me entiendes? Siento que tú logras eso que me parece un gran logro dentro de, de lo que nos ofrecen los actores latinos que obviamente están abriendo puertas en el mercado anglosajón, y es eso, William Levy logra reprimirse a sí mismo y que salga el personaje, a pesar de que eres un hombre con, con talento, con belleza, pero logramos ya no verte a ti, sino el personaje que están naciendo en tu piel, y logro verlo también en Montecristo. Te agradezco. ¿Cómo ha sido para ti, o cómo es para ti, dejar de ser William Levy y transformarte una y otra vez? Porque vienes de estar trabajando en Café con Aroma, y ahora esto, y sigues, y sigues, son muchos personajes. Sí, sí. Mira, te agradezco mucho que te fijes en esas cosas, y la verdad lo tomo con mucha, con mucha humildad. O sea, para mí es muy importante esto, tan importante que a veces, incluso Laura, cuando trabajé de Laura Londoño, en Café con Aroma de Mujer, logro mencionar a veces que yo la hacía sentir incómoda las escenas, muchas veces, y es porque ella no entendía qué pasaba conmigo, ¿no? Y es que, y si yo le decía, pues iba a saber por qué iba todo de esta forma, pero lo que pasa es que yo, siempre que estoy trabajando, durante el trabajo, durante el horario de trabajo, el día de trabajo, durante que estén en ese momento, yo llego al escé del camerino listo, yo en el camerino me alisto, yo en el camerino me estoy, estoy trabajando mis emociones con la escena que voy a hacer en ese momento, y entonces yo llego al escé, y llego al escé como personaje, ¿sabes? Llego al escé, si en la escena hay que estar enojado, llego al escé, se lo con todo el mundo, no hago nadie, no estoy para chistes, y llego porque tengo que llevar esa escena, sentirla dentro de mí, de verdad, sentir esa energía, emocionalmente, o sea, de verdad, sinceramente, ¿sabes? Porque si no, entonces, ¿qué pasa? La gente en el escé, anda siempre con esto, lo otro, y esto, lo otro, y entonces, a la acción, quieres fingir una emoción, y pues sí, terminas fingiéndola, actuándola, pero no quiero yo actuarla, quiero yo sentirla y vivirla, ¿entendés? Entonces, yo llego al escé, llego al escé, llego al serio, no le hablo a nadie, la gente se dice, ¿por qué la pasa a burla? ¿por qué estás sincero? Y llego al serio, y así me mantengo todo el tiempo, la verdad, la verdad, me mantengo todo el tiempo así, pero es que para mí se me hace más fácil trabajar así, porque ya luego, cuando empieza la escena, estoy ya en personaje, estoy ya en esa, en la emoción, y siento que, que ya, al sentir esa emoción, de verdad, tú sentirla, tú estás bravo, tú no tienes ni que gritar, no tienes ni que enojarte, ni que enseñar a la que estás, tú, tú, a tú sentirlo, de verdad, tú lo estás, punto, entonces, en este personaje, una de las cosas que yo te diría que fue el personaje más complejo que he hecho en mi carrera, es porque, normalmente, yo, o sea, hago Alejandro Lombardo, o Max, o cualquier otro tipo de cosas, pero nunca hago un personaje dentro de un personaje, aquí es, en verdad, el personaje es el mundo de antes, y Alejandro Montecristo es un personaje que él crea, siendo el mundo de antes, entonces, yo, como Google Analytics, no puedo crear el mundo de antes, y encima, dentro del mundo de antes, tengo que crear a Alejandro Montecristo, entonces, ya es un poco complicado, porque estábamos con el director y yo todo el tiempo, o sea, él decía, a Beto, Beto, porfa, fíjate, ven, que mi mirada nunca sea como la mirada que vamos a usar con el mundo de antes, mi mirada que no sea como esta, mi voz, mi tono de voz, de hecho, hay momentos donde yo me abro y, sinceramente, emocionalmente, y digo, ¿a quién yo soy de verdad? Que soy el mundo de antes y vengo de Cuba, y hay otra parte de un persona que va a saber que no lo ves en Alejandro Montecristo, que se le hagan los ojos, que se le rompe la voz, es otra persona, es una persona que crece en Cuba, noble, humilde, de un noble corazón, y ahora lo tiene endurecido completamente, como Alejandro Montecristo. Eso, la verdad que fue un poco complejo, la verdad, pero bueno, eso es parte de esto, no, hay que, hay que, de verdad, yo me meto porque yo me divierto mucho con estos personajes, yo me divierto mucho con mi trabajo, lo disfruto al máximo. Te lo agradezco porque sí, creo que estamos enfrente de un gran trabajo, lo estás haciendo excelente, y bueno, te deseo lo mejor y ojalá nos volvamos a encontrar en una nueva entrevista y nueva aventura, muchas gracias. Con todo gusto, me encantó estar contigo, qué linda, gracias. Un besito, gracias. Hasta luego. Eres un kamikaze, estás obsesionado. ¡Saltarme! Y no quiero ver cómo te destruyes. Un besito, gracias. Gracias por ver el video